Estamos transmitiendo en vivo para Río 12, ya para lo que es la audiencia inicial del exsecretario de Salud durante el sexenio de Mario López Valdés, Ernesto Echeverría Aispuro, quien ya viene llegando a la sede de Justicia Penal. Doctor, buenas tardes, ya listo para lo que sería el round 1. Listos a enfrentar el proceso y todo el mundo conoce y esperar a ver qué va a pasar. ¿Cómo se siente, doctor? Vengo tranquilo. Están esperando. Estoy tranquilo. Estoy consciente de que todo va a salir bien. ¿Cree que esto pudiera tener algún tinte político de venganza? No, no, para nada. ¿Señalamientos? Nada, para nada. ¿Ya viene listo? Vemos listos, mi abogado viene preparado y estamos listos. ¿Habías dicho, doctor, que no iba a poder dormir ayer? ¿Cómo durmió entonces? Bueno, sí dormí un poquito, fue tarde, pero dormí ya, nos encontramos el caso, pero todo bien, gracias. ¿Cómo se siente la conciencia? Muy tranquila. Muy tranquila, ¿cómo se siente? Bueno, aquí tenemos que interrumpir la transmisión, ya que al interior del Salón de la Sede de Justicia Penal no se puede transmitir de ninguna manera. La audiencia está pactada a las 16 horas de este viernes primero de diciembre, y pues en unos momentos más reanudaremos esta transmisión, ya que al interior de la Sala D, donde se llevará a cabo la audiencia inicial de Ernesto Echeverrés Puro y Jaime Otañez García, exdirector de los Servicios Médicos de la Salud, dará inicio. Bueno, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en nuestra página de Facebook, Río 12, y en Twitter, arroba Río 12 MX. En un momento continuaremos el último.